La canción Hay una Fuente en Mi está de igual manera en la tonalidad de Sol Mayor Tiene entonces la siguiente secuencia Hay una fuente en mi, díselo al Señor Bueno, ahí lo que hice fue pasar de Sol, de esta manera Díselo al Señor A Do Mayor Ahora ya sigue el acorde de Re Mayor Y luego Sol Mayor y luego Do Que sería entonces así Re Y ya seguiría entonces Luego ya para darle más estructura a la canción Re Mayor nuevamente Si menor Mi menor Y La menor Re Mayor Y Sol Ahora voy a cantar la canción, esa parte, para que la puedan detallar Y luego les indico los acordes Mediante vaya pasando la progresión Hay una Fuente en mi, díselo al Señor Y hacemos ese Re Mayor para dar la intencionalidad de que se va a volver a repetir la estrofa Entonces la canción para esa parte dice Hay una Fuente en mi Sol Mayor Díselo al Señor Bueno, ya Do Mayor Re Mayor Que está brotando Ven aquí Que está fluyendo Do Mayor Y ya seguiríamos entonces con Re Mayor Que está fluyendo Que está fluyendo Si menor Mi menor La menor La menor Vamos con Re Mayor Dentro de Mi Y si vamos a pasar a la estrofa Vamos con el Re Mayor Ahora Ahora, para los acordes del coro Básicamente entonces Estaría en esa parte de Sol Mayor Porque seguiría entonces Que está fluyendo Dentro de Mi Aquí tenemos un Sol 7 Lo Mayor Y es un Río Re Mayor De Alabanza Y hacemos el Do Y de Re Mayor Adoración Bueno Esa parte de Dirigido hacia Ti Señor Jesús Tiene la misma estructura De esa Fluyendo Porque Por ejemplo De Adoración Do Mayor Dirigido Hacia Ti Señor Jesús Y ya Recibe El Do Bueno Esa parte del coro Sé que no está clara Pero la voy a identificar Mucho mejor Para que la puedan entender Sol 7 Do Mayor Y es un Río Re Mayor De Alabanza Sol Mayor Pasamos a Do Y de Re Mayor Adoración Sol Mayor Pasamos a Do Dirigido Pasamos a Re Dirigido Hacia Ti Pasamos a Sol Ya pasamos a Si Mi menor Mi menor La menor Y pasamos a Re Y si queremos dar la intención La idea Que la canción No va a terminar Sería entonces Mi menor Y ya entonces Re Y Sol Y Sol Sol La menor No va a terminar Gracias.